El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Después que el gentío lo hubo aclamado, Jesús entró en Jerusalén en el templo. Jesús lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los del pueblo. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y, como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó, tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que creen que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del Cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos mirar como tres aspectos de esta bella palabra, de este bello Evangelio de hoy. El primero es, sí, Jesús quiere el templo, pero lo quiere limpio. Y lo quiere para lo que debe ser. Para que en él alabemos, gustemos de Dios, recibamos su palabra, tengamos alabanza, cantemos juntos, nos reunamos todos, para orar y para cantar las glorias del Señor. Por lo tanto, aquellos que dicen, no, yo adoro a Dios, pero nunca voy al templo, pues da pena decirles, pero están un poquitín equivocados, porque Jesús, de todas maneras, realza el templo. Y para lo que debe ser, para que vayamos a orar juntos como comunidad. Pero, hay una segunda faceta. Pero Jesús quiere que nosotros contemplemos también la gran vida del universo. Y sepamos, entonces, captar esa hermosa presencia. Y, sobre todo, que nosotros demos frutos siempre. No nos pase como aquella higuera que estaba seca, no tenía fruto, y el Señor la acaba ya de secar y paralizar. Si el Señor te mira hoy, me mira, encontrará frutos agradables. Encontrará que estamos dando frutos del reino, o estaremos dando frutos sucios a grases amargos, llenos de odio, olvidados del verdadero amor. Por eso, ¿qué fruto estamos dando? Y, en tercer lugar, el Evangelio, precisamente, termina diciendo, cuando oremos, perdonemos. La oración debe estar siempre unida al perdón, es decir, a una vida pacífica y buena con los demás. Que el Señor nos siga recordando cosas tan maravillosas para vivir más auténticamente nuestra vida de fe. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.